Buenas noches, vamos con la actualidad, que podrán estar informados, documentados, actualizados, y todo con talante, con determinación, con responsabilidad, así que adelante con Roland y sus botes verdes. Ay, Dios mío. Bueno, bueno, aunque haya cuatro mujeres y un hombre, voy a abrir primero al hombre, más que nada por la sorpresa. No tengo efectos de aplausos. Tema, buenas noches. Buenas noches. O sea, pago un billete a Brasil, no sé qué pasa. Pero vamos a ver, es que tú eres muy listo. Yo me paso aquí todo, todo, toda la temporada. Yo el sábado te dije, vas a Brasil el lunes. Claro, y de repente me entero el domingo que vienen aquí cuatro mujeres, ¿y qué mujeres? Cachondas, cachondas, calientes. Yo, que no soy gilipollas, cojo y digo, no me voy a Brasil y me quedo aquí. Claro, tú ya si eso, haz el programa como quieras. Tú eres muy listo. Conectamos con Brasil. Chema Gómez no está. Bueno, tenemos en el estudio sentadas a una que evidentemente tiene que hablar, no le queda más remedio, porque para eso está nómina, que es Nuria. Nuria, buenas noches. Buenas noches. Oye, Nuria, Nuria y yo estamos muy enfadados contigo. ¿Por qué? Porque hoy teníamos en ellas una esta de postura. De Kamasutra, ya. Sí, que la íbamos a ensayar ella y yo, pero nos ha jodido. Sí, pero es que sabes lo que pasa, como han venido más mujeres, no podéis formar. Pues la ensayamos. Hombre, se puede intentar, ¿eh? Todos. Sí, hombre. Joder, es un vicio. Ha traído una chica de Sevilla, que yo le he pedido por favor, hay una chica de Sevilla que quiero hablar mucho con Sergio Ramos, y ella conoció en su momento a Sergio Ramos hace muchísimos años, cuando jugaba en el Sevilla, que es María, su amiga María. María, buenas noches. Hola, buenas noches. Y luego, enfrente de María y de Nuria, tenemos dos chicas que nos oyen desde la radio y han dicho, oye, ¿cómo se escucharía esto en directo? Que es Raquel y Ollane, que vienen de Rivas, que están aquí sentadas, les da más corte, pero las tengo abiertas. El micrófono, digo. O sea, que cualquier cosa que quieran decir, se va a colar, se va a colar. Bueno, Ollane, buenas noches. Buenas noches. Y Raquel. Hola. Bien. Le estoy haciendo el gesto. Vamos. Raquel. Me has saludado, joder. Luego Raquel me dirá, oye, pásame el saludo que hice. Sí, sí, el de hola. Bueno, me duele la cara de ser tan guapo, ¿por qué? Le duele a Alonso Mateo. Alonso Mateo no es Abraham Mateo, ese niño que cantó, que salió en Tus I que Vales, y ahora tiene un disco y todo, y encima ya es súper mayor. Alonso Mateo es un niño modelo, muy fashion, que tiene cinco años, y promete, promete, porque tiene fans hasta en Tailandia, con cinco años. Yo he visto las fotos, Chema, es muy guapo el niño, las cosas como son, le viste Gucci. Tiene cinco años. Y posa con ropa, y mira cámara, y todo. Tiene cinco años. Pero te ha visto como posa el niño. Mega suda, tiene cinco años, vamos a ver. Ese niño va a estar fatal de la cabeza de mayor. Se le va a subir, ¿no? Hombre, por supuesto. Peor que el del Beckham y el de la Vitoria. No, no, es que encima, sin ser famoso, fíjate, le están haciendo un famoso ya al niño y dirá, joder, que como fans hasta en Tailandia, 28.000 seguidores, un niño de cinco años, con Facebook, con móvil. La madre 133.000 seguidores. No, no. No, bueno, de todas maneras, lo de los años no me preocupa porque aquí en esta mesa hay una persona que tiene una niña que es capaz de sentarse en mi coche con cinco años, coger mi móvil y decir, disculpa, que voy a hacer una llamada. Roland, con ocho. ¿Con ocho años? Bueno, da igual. Coger un móvil como lo cogió, me quedé loco. Digo, pero esta niña, como coge mi teléfono, se pone a llamar. Y me gasta el saldo, que es lo que me ha mejor. De ocho años, ¿no? No, no, pero bueno, que esto pasa en California, ¿no? Y bueno, pues las fotos del niño la pueden ver usted, pone, habrá Alonso Mateo, cinco años, lo pueden poner en Google o en YouTube, y verán como el niño posa. Es una pasada con los trajes, con cinco años, mirando a cámara, y la madre con el niño, encantado. Lo que dice Nuria, yo creo que había que reorientar al niño porque si no se os va a ir. Mira a los niños que son actores o que son cantantes de pequeños, cómo acaban metidos en temas que no deberían entrar. Mira a Joselito, que mi madre estaba encantada. Fíjate sin crecer, como mis pajarillos. Por cierto, otra vez, otra vez. Quitamos la música. Un minuto de silencio. No, un minuto por escaleta lo tengo. Ya, ya, ya. Es que si os dejo un minuto se me va el programa. Pero sí, la verdad es que, bueno, me llama muchísimo, muchísimo la atención, la verdad, el pobre niño que creo que le van a pervertir. Bueno, vamos a la noticia sexual. Venga, esta me gusta, venga, venga. Esta mujer, vamos a hablar de una mujer que tiene las tetas operadas, esto es un clásico, no es noticia, hay mucha gente que se opera el pecho, hace muy bien. Pero vamos a hablar de ella porque está cinco horas jugando en el iPhone a un juego. Yo me he enganchado mucho a cuáles, al triviado. Al triviado, o sea, que las mujeres que juegan con Roland a triviados atentas a esta noticia, por favor. Súper enganchado, súper enganchado, pero no sabía que se puede jugar cinco horas. Espera, voy a decir una cosa, las mujeres que juegan con Roland a triviados le contesto yo las preguntas y gano yo las estrellas. Ya puede seguir, Roland. Espera, espera, está Nuria diciendo no sé qué, dime. Ya, venga, Nuria, ya. Es que cada diez minutos Nuria tiene que eyacular. Bueno, decía que a la mujer le explotan los senos. Vamos a ver, vamos a aclarar la noticia porque la mujer fue operada en China y creo que los implantes no eran muy buenos. Porque, hombre, aunque te apoyes en los pechos, yo no me suelo apoyar en mis pechos, pero cuando te pones boca abajo y te aprietas cinco horas, al final, pues si estás recién operada, porque la mujer estaba operada hace 22, 25 días, le explotaron los dos. O sea, no sé en qué consiste la explosión. Hombre, pesaría 120 kilos la señora también, ¿no? Claro que no fue, es que la noticia parece que fue por el iPhone, pero fue por la postura que tenía la mujer. Hombre, jugar cinco horas a un juego del iPhone también tiene tela, ¿eh? No es mal que yo jugaba al Candy Craft. Ella jugaba al Dragon Summon, que no sé ni lo que es, es un juego que es de... Tampoco sé qué es. Dragon Summon, lo voy a buscar en Android, aquí en las aplicaciones de Play Store, que Play Store es la tienda donde puedes encontrar... La verdad es que soy bilingüe. No, no, pero ¿qué saco de esta noticia? Pues que las mujeres que estén recién operadas no se pongan boca abajo, y menos a jugar cinco horas con todo el tronco apoyado sobre los pechos. Es que yo lo que no entiendo después de 22 días, con lo que duele eso, que se quede cinco horas apoyada sobre los pechotes. Sí, hijo, bueno, bueno, todo como tengo el Facebook. Madre mía, no he saludado a Chema todavía, ¿saludamos o qué? Saluda, venga. A ver, vamos a Coslada primero, Lorena, Lorena Molpeceres de Coslada, un besito fuerte que acaba de salir de trabajar. Nos vamos ahora mis compañeros de pádel, todo el clan entero escuchándonos, Ángeles, Sebas, Laura, Gema, Enrique, Iván, Alicia y Cristina, todos, todos del pádel, saludados. Porque me enterro, no he jugado al pádel, ¿no? Todas sí. Coge la pala, soy un maestro. Coge la pala. Gano torneos, gano torneos en Rivas, me dan un jamón, pienso que es un jamón, luego es una paletilla, tiene más hueso y tenemos que chupar todo ese hueso. De mi jamón, o sea, que no sé para qué lo ganen. Echar al cocido. Bueno, que nos han explotado las chetas aquí y nos vamos hablando de sexo, que tengan cuidado las mujeres que están recién operadas, que no se apoyen sobre el tronco. Oye, cinco meses en la cárcel, Chema, ojo a esta noticia, cinco meses en la cárcel por mantener relaciones sexuales con un sofá. A mí esto me parece muy fuerte. Con un sofá. Sí, en plena calle, o sea, tú imagínate que vas andando, yo qué sé, por la Gran Vía, por la calle de Madrid, y te encuentras a un tío follándose a un cojín, o follándose a un sofá. 47 años el tío, y además gritando en inglés, o sea, porque el chico hablaba en inglés, o sea, y el sexo cuando se gime en otro idioma tiene más impacto, ¿no? ¿Cómo es? No sé, ¿cómo se follaría en inglés, Chema? No sé, que lo haga, Nuria es la experta en follar. Ya, pero yo no soy bilingüe, cariño. Que solo sea de francés, Nuria, inglés, ¿no? El experto inglés. Yo me da un golpe, me da un golpe, me da un golpe de pequeña y así me he quedado. Oye, a mí, aquí hay tres noticias en una, ¿no? Primero, ¿qué hace un hombre follándose un sofá en la calle? Segundo, ¿por qué no se lo folla en casa, el sofá, y no en la calle? Tercero, ¿por qué le meten cinco meses de cárcel? Me parece excesivo, ¿no? Yo pienso que se le folló en la calle porque le gustaría follarse a desconocidos. El de casa lo tendría ya muy follado, ¿sabes? Y diría, este me viene bien. Dijo, un sofá que han soltado, este huele diferente. Pero, escucha, la sentencia dice que es condenado por fornicación de muebles. ¿Quién es sentencia? ¿Sentencia Sánchez? Sentencia Sánchez, eso es. Ah, vale, una amiga del Facebook. Por fornicación de muebles. Yo no sabía que existía una ley que era que no podías follarte a muebles. No dice nada ni de escándalo público ni nada. Fornicación a muebles. El agente declara algo así como... No, de muebles. De muebles. El agente declara, yo lo traduzco al español, empujando su área pélvica contra los cojines y tratando de complacer sexualmente a sí mismo con el roce de su pene entre las dos almohadillas. Tenías las declaraciones en inglés, acláralo. Yo la acabo de traducir simultáneamente. Eso es, eso es. Simultáneamente. Joder, Nuria, esto es una pasada de esta niña. No puedo más, cari. Que es una pasada. Estoy a dos velas, me morrimos rápido. Bueno, eso de que estás... Eso de que estás a dos velas, cariño, déjame que haga un matiz luego. Ángel, si lo estás escuchando, tío, lo siento, una barbaridad. Pero Nuria ya... Lo siento, Ángel, te he cambiado. Lo siento. No tengo nada de guía de Champions por ahí. No lo tengo, no. Ay, Dios mío. Pero bueno, esto es grave. Pero me parece más grave que tú imagínate que María, que Raquel, que Nuria, que Ollane tienen su bicicleta aparcada afuera y se encuentran un tío encima pinchando las ruedas y según se está desinflando las ruedas, se está masturbando sobre tu bicicleta, ¿no? Bueno, esto pasa en Suecia, porque este hombre que tiene 35 años, no 47, tiene la misma edad que tengo yo. Ah, no, yo tengo uno más, ¿no, Chema? Bueno, da igual. No, si no, lo sabes tú más. Es que no sé lo que tengo. Nunca sé yo, como a veces me he hecho menos. Como a veces te quitas menos, ¿no? Pero sí, tengo la noticia aquí delante. El hombre es sueco y el hombre es capaz de pinchar 20 bicicletas y según se van desinflando las ruedas, él se va masturbando. Pero yo me pregunto, ¿en un día se hace 20 pajas? Sí. Es una máquina. Y estropea 20. Y estropea 20 bicis. Y eyacula en 20 asientos. No tendrá novia, claro, porque no le quedarán una gotita. Y a este no le llevan a la cárcel. Es que tiene tela, ¿eh? O sea, es que tiene tela y a este no le llevan a la cárcel. O sea, ¿qué pasa? Que la ley de Suecia es más, no sé, es menos que la de Estados Unidos. No entiendo nada. ¿Cómo se llama el hombre? Peter Enström, ¿no? Pan Enström. A mí me parece que la gente está muy mal de la cabeza, tío. Oye, pero explícame el modus operandi, que tú lo tienes, Chema. Tú tienes ahí el modus operandi y el individuo. A ver, pincha en la rueda. Se iban desinflando, lo que hacía era, se iba masturbando, sentaba en el sillín y luego se corría en el asiento. En el asiento. ¿Y te dejaba todo esto ahí? Todo, todo. Y fue fichado por las cámaras que había en las casas. En una de las casas que espija y que tenía cámara, lo que es que enfocaba el jardín, donde está el hombre con las bicicletas. Bueno, pues nada, pues que se lo pase muy bien. La verdad es que me encanta como la gente utiliza bicicletas para esto. Vamos a una canción que se llama Sarap. ¿Y Sarap en inglés significa? Sara. Bien. Sara se diga cállate. ¿Por qué? Pues porque esta mujer se confunde. Hay muchas que cuando cogen algo fálico se confunden. Se lo ponen en la boca y no saben si es un pintalabios o es un pegamento. En este caso, en Nueva Zelanda, esta mujer se le va a la olla a la pobre mujer. Tiene 64 años, quiere pintar los labios, quiere echarse un poquito lo que es, bueno, el lápiz labial. Y es pegamento. Pero claro, cuando ya se lo ha echado, ya es chulo típico, hace esto de la mujer a ver si me sale. Esto de juntar el labio de arriba con el de abajo. No los de arriba a los dos, digo Nuria. Entonces, cuando hace esa operación, se queda pegada ya porque el superglue, sabéis, que es brutal. Claro, ¿qué haces? Pues no, puedes hablar. ¿Qué haces? Tienes que llamar a alguien y llamas y ¿qué haces, Chema? Pues... Eso. Claro, la policía piensa, hija mía, follando no me llames. ¿Sabes? Es lo que piensa la policía y es normal. Claro, llama a Nuria. Dice la policía, vale. ¿Y? O sea, bueno, pues un problema gordo, ¿eh? Gordo porque, bueno, no fue tanto el problema el quitarle el pegamento porque hay un líquido especial que te quita ese pegamento. Os lo digo por si os pasa alguna vez, ¿vale? Cuando llevéis algo... Yo me lo echo en un ojo. ¿El pegamento? Sí. Ah. ¿Qué haces viendo? Lo juro. Lo juro. Lo juro, pero... Lo juro por mis pájaros. Me fui a urgencias. Lo juro por mis pájaros. ¿Te echaste el pegamento en un ojo? Sí. Pero sin querer. Sí, claro. No, si te parece, me creo que es colirio. Oye, que aquí una se cree que es un lápiz labial, o sea que... Claro, claro. No, no, pero tiene que ser una faena, la verdad. Espera, espera. Cuéntanos cómo fue, Nuria, por favor. Pues estaba haciendo un collarcito de avalorios y se me escapó el alambre y se me puso una gota al ojo. Joder. Me tengo que ir a urgencias, a que me rasparan el ojo. ¿Cómo puedes saltar una gota del pegamento a tu ojo? Pues sí, tienes un alambre en tensión, lo sueltas y salta. Ah, claro. Y se me cayó en el ojo. Es que las gotas a veces saltan muy de presa. Cuando menos te lo esperas te escuece el ojo, cariño. Voy a preguntar aquí en la red social si alguna le ha saltado algo en el ojo que no sea el aceite, ¿vale? A más de una. Voy a lanzar la pregunta. Si quieren pueden mandar un SMS al 5. Y a más de uno también, fijo. También. Qué barbaridad. Esto pasa en Nueva Zelanda y la verdad es que, bueno, pues efectivamente la mujer, lo que digo, no fue tan problemático quitárselo. Lo que fue problemático es que la policía entendiese que esa mujer tenía un problema. Porque una mujer que llama gimiendo o llama mmm, mmm, pues la policía se quedó un poquito preocupada. Y ahora vamos... Tenía yo aquí una canción un poquito más seria, que es esta, ¿no? Sí. Esto es un síndrome raro. Esto es un síndrome raro. A ver, una mujer que de repente tiene un fuerte choque en un accidente de tráfico, se recupera bien, pero la mujer se levanta hablando francés. A ver, el cerebro se le va a la olla. Entonces, ¿para qué están las escuelas de idiomas? ¿Para qué están las academias? Esta mujer tuvo un accidente y se levanta y empieza... ¿Por cuá? Empieza el acento francés. Pero es que después del accidente pasan ocho años y la mujer está bien y sigue hablando francés. Chema, explícame esto. Tú que haces enterarte los jueves. No lo entiendo. Esta noticia era para el jueves. Esta noticia era para el jueves, eso te iba a decir. Yo alucino. ¿Tiene un fuerte golpe? Sí, sí, porque... Y de hecho se pensaban que era porque se le había roto la mandíbula, pero cuando la mandíbula... O sea, tras ocho años... Claro, si tienes un golpe y hablas un poquito así, ¿te puedes salir francés? ¿O te puedes salir torrente? Lo que hablaba es... ¿Torrente? Lo que hablaba es... No hablaba francés. Hablaba con acento francés. ¡Ah! ¡Ay, qué pena lo tengo! O sea, imagínate que tú, pues eso, que tienes un accidente, que... Espero que no pase. Y tú te rompes la mandíbula. Cuando la mandíbula a los ocho años se te recupera, pues tú en vez de hablar como hablas, hablas así como los franceses y ese es el problema. Ya es por costumbre. Sí, sí. Después de ocho años ya... Dices, no, no, pues esta mujer ya es que es así. De todas maneras, yo antes del programa he llamado a un médico, que es amigo mío, a Carlos, y me ha dicho que es una extraña aflicción, pero que ocurre, ¿no? Que hay pocos ejemplos en el mundo y es un daño que se produce en la parte del cerebro que ocupa el habla. Entonces, si tienes ese impacto en esa parte justo, te puede pasar esto. O sea, que es una cosa que es real. Hombre, yo prefiero hablar francés que chino. Ya, lo que pasa es que hay que... Esto es una putada. Yo creo que si Nuria se diera un golpe, igual hablaría... Yo hablo todo, todos los idiomas. Pero es verdad lo que dice Chema, vamos a hacer un matiz en eso, que no es que hable el francés, sino que el acento de su idioma nativo es ya francés. Es un acento francés, como si Chema se pone a hablar, como acabas de decir, ¿no? O sea, ¿cómo dirías ya? Como es Chema, me ha encantado. Hola, Nuria, que luego quedamos y follamos un poquito. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, pues eso es un acento francés. Pues sí, efectivamente le ocurrió esto a una mujer en Australia, así que la gente que tenga golpes en la cabeza y vea que habla diferente, pues el cerebro tiene diferentes partes, ¿no? Alguno, sin tener golpe en la cabeza, habla raro y tiene problemas, pero eso es de otro tipo. Está haciéndole Nuria gesto. Ahora se lo dices en la publi, ahora se lo dices en la publi. Oye, metemos un poquito... Metemos, madre mía, cómo está esta gente. Venga, mira, ¿sabes lo que os voy a meter ahora que estamos hablando? No lo voy a contar por ella, por ella, no lo voy a contar por ella. Ahora en off, ahora cuando salgamos en el aire, contamos... Oye, ¿qué suena? ¿Qué suena? Suena el templo del placer, ¿vale? Antes nos apubli, que te quieres cortar el qué. Ah, vale. No sé lo que... Yo tampoco lo estoy entendiendo. Ah, ya sé lo que me va a decir. El de los testículos, que no lo hemos dicho. Ah, pero es que se la voy a dejar después de la publicidad, porque igual va con esquete incluido. Tienes razón. Bueno, tenemos la noticia del hombre que se arranca los testículos por una seta alucinógena. Oye, hablaba del templo del placer. La gente dirá, ¿qué es? Hay mucha gente que nos escucha ya. El templo del placer es un restaurante erótico que está en Madrid, en San Martín, ubicado en la parte superior del hotel USA San Martín. Un restaurante erótico, ¿por qué? Pues porque la gente va a ir a hacer el amor. No, la gente va a cenar, va a vivir un espectáculo, a comer y a beber. Alguno va a follar. Bueno, es lo que te iba a decir, Roland. Alguno va a follar. Que alguno hemos encontrado en el cuartito. Incluso tú y yo nos hemos encontrado alguna vez en el mismo cuarto, Nuria. Pero con personas diferentes. Pues si usted quiere cenar, tener un espectáculo divertido de stripper hombre, stripper mujer, de beber cerveza y sangría toda la noche y tener animadores de sala que le hacen todo más divertido, puede acudir al templo del placer a hacer una despedida de soltero de cumpleaños o simplemente a pasar una noche divertida como estamos todos los sábados. Se nos acaba el templo en julio, es decir, en agosto descansamos. Importante, Chema, la gente quiere reservar. Primero la web. www.eltemplodelplacer.com Y después un teléfono que está en la web, que si no lo recuerdo más es el 127 50 20, ¿no? Creo que sí. Más o menos, sí, si no da igual, lo puede mirar en la web, pero sí, 1-1-27-50-20. El templo del placer reservan desde dos personas hasta 50. La mesa puede ser tan larga como usted desee. Eso no le pasa a muchos, pero en la mesa sí le pasa. Hay alguno que dice, más no puedo, cariño. Pues yo la quiero más larga, no se puede más. Pero gracias a Dios, Nuria han contado uno bien. Bueno, y dicho esto, el templo del placer. Nos vamos a Publi y volvemos con lo de los huevos y con los deportes. Venga. Venga.